¡Aplausos! 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 Que ven, que ven, que ven, Luka, ven, Luka, ven, que ven, Luka. Bien Parado, Pauri Pérez, Brian, Bien Parado. ¡Bien Parado! ¡Cállate! ¡Está bueno! ¡Cállate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, malo! ¡Garré el volo, dale, dale! ¡Vamos! ¡Ballón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Madalupe y la concha, déjame, joder! ¡Vamos, Madalupe y el Chiqui! ¡Vamos! ¡Vamos, lo pate! ¡Lucho, mucho! ¡Lucho! ¡Gida! ¡Gida! ¡Voto! ¡Eso es bueno! ¡Gida! ¡Grado! ¡Grado! ¡Gracias! ¡Bumba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!